La Escuela de Relaciones Internacionales 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 es un país o cualquier país de América Latina vive integrado a un mundo. Es decir, uno podría decir, ¿cuánto nos va a afectar a Argentina? Bueno, podríamos decir, nosotros tenemos reservas, tenemos una economía fuerte, tenemos poder de fuego económico. Sí, pero nuestra economía está muy ligada a Brasil y Brasil es una economía más internacionalizada. Si le afecta a Brasil, también nos va a afectar a nosotros. Adivinar cuánto nos va a afectar es difícil. Lo que sí podemos asegurar es que en relación a la historia argentina, lo que afectaban las crisis financieras internacionales a nuestro país y América Latina, eso no va a suceder. Y esto tiene que ver con la relación que se ha dado entre los gobiernos de América Latina o con gobiernos generalmente de signo de centro izquierda, digo, esta posibilidad de un banco del sur, de integración. ¿Tiene que ver eso que afecte menos tal vez esta crisis? Tiene que ver esencialmente con la capacidad, con dos cosas. Primero, la capacidad de la recuperación política del Estado. O sea, la idea de que ahora hay Estado que puede intervenir en la economía, en la sociedad, en poner determinadas reglas, es uno de los elementos importantes. Y el segundo, que en realidad las economías latinoamericanas, producto del precio de las materias primas y el nivel de sus ingresos, es mucho más importante. Entonces, su capacidad de reserva económica es mucho mayor. Antes de terminar, me gustaría hablar contigo de un tema que tiene que ver con una categoría, el populismo, que en su momento fue una categoría despectiva. Y hoy se ha vuelto a poner en debate, se ha vuelto a debatir, y a partir fundamentalmente de algunos libros de la CLO, se habla de un populismo benefactor en América Latina. El tema del populismo, en realidad, está vinculado a una idea de que en América Latina siempre había un líder salvador que hablaba con la masa y lo resolvía entre él y el pueblo en una plaza. Entonces, esto iba en contra de las instituciones. Los estudios sociales, entre ellos el de la CLO, marcó esta idea de que no es así, sino que es exactamente al revés. Entonces, gracias al líder, no se han provocado en determinadas crisis de América Latina niveles aún mayor de anomia, de ausencia de reglas en la vida social. Es decir, y esto es importante tenerlo en cuenta. Y ciertas cosas que se dicen de la CLO, lo escuchaba yo a la nata decir que la CLO dice que los medios son enemigos. Yo he leído, creo haber leído todos los libros de la CLO. Yo no los encontré. No está eso. Si él tiene algún libro, realmente me encantaría conocer a la nata para pedirle ese libro donde la CLO dice eso. Porque eso no está. Honestamente no está. La próxima invitación vamos a hablar de la nata, medios y divertidos. Me encantaría. Pedro Romero pasó por Agenda Pública.